www.agenciaveracruz.com Tenemos distintos empresarios con deudas ¿Cuál es el requisito? Aproximadamente de los empresarios que han pedido apoyo al centro empresarial para hacer la gestión de cobro ante el gobierno del estado hay 34 millones de pesos, que son los que estamos, inclusive 32 millones de pesos solamente son como dos socios nada más ¿Qué ruta? ¿Qué servicios? En el tema de medicamentos, en el tema de asfalto y en deudas diversas como son rentas, como son papelería que se le proveyó al gobierno del estado entre otros conceptos por ahí ¿Qué diseñaban vencidos los cobros? Esperemos que sea cierto y todos quisiéramos que eso sucediera por el beneficio de la propia economía de la cruzada Pues eso es como la carta Santa Claus Yo creo que al final de cuentas yo creo, yo pienso, es una forma de especular lo que esperamos es que se cumpla en beneficio de los gran cruzados a quien se les debe De otra forma, el informe de resultados que ayer presentó el ejecutivo del estado recientemente va a empezar a desglosarse lo que significa que no conocemos el estado de resultados lo que sí conocemos es la realidad que estamos viviendo estamos viviendo temas muy sensibles de inseguridad yo creería que tenemos que abatir el tema de la inseguridad es un tema fundamental, vemos que hay economía estancada vemos que hay problemas con la generación de empleos y vemos un estado con mucho rezado yo creo que el próximo gobernador tiene un gran reto tiene un gran compromiso yo creo que calificar o descalificar ya es un poco ocioso ya lo vivimos, ya pasó y yo creo que lo que tenemos que ver es hacia adelante pues de alguna forma hay temas pendientes por resolver hay muchos asuntos que se quedan en el quintero y hay mucho por trabajar i Gracias por ver el video.